¡Ah! ¡Qué buen día para ver televisión! ¡Cómo de que no! Virgencita, por favor cúmpleme el milagrito de que Juan Ramón se fije en mí este día y que me pida ser su chava. No me la quiero pasar sola en San Valentín. ¿Y esta rosa? ¡Ay, odio los capítulos de la rosa de Guadalupe! ¡Feliz San Valentín, Pequeña Celí! ¡Oh, gracias Ben! ¡Feliz día de la amistad! ¡Claro, claro! ¡Amistad! ¿Ya puedo ver la tele? ¡Gracias! ¡Feliz día de San Valentín, ya! ¿Qué le parece a la bella dama si vamos de cacería esta noche? ¡Me parece perfecto! ¡Toma Slender Woman! ¡Feliz día! ¡Gracias Slendy! ¿Por qué sacara a Jeff? ¡Anímate! ¡El día es de Valentín! ¡No me digas Jack! ¡Ni me había dado cuenta! ¡Idiota! No sé por qué siento que es sarcasmo. ¿Qué? ¿Ya está lista? ¿Lista para qué? Verás Jeff, saldré a cenar con ella por el día de San Valentín. ¡Qué tontería! ¡Ustedes dos! Jeffrey, por favor, no me odies por tener el valor de hacer lo que tú nunca pudiste. ¡Se acabó! ¡Yo lo mato! ¡Tú no vas a matar a nadie! ¿Oíste? Tranquilo Jeff, no te juntes con esa shusma. ¡Feliz día de San Valentín! ¿Qué tiene de feliz? Pues que tú... Tendrás... ¡Una cita! ¿Qué? ¿Y se puede saber con quién? Tú no te preocupes, Naruti. Ryusaki y yo ya hicimos todo por ti. ¡Joder! ¿De dónde sacaron esos melones? Un poquito de Photoshop no hace daño. Pues me niego a tener una cita. ¡No seas amargada, Naruti! ¡Inténtalo! ¡Ándale! ¡Dí que sí! ¡No seas malita! ¡Dí que sí! ¡Ándale! ¡Sí! ¡Bien! ¡Hagamos algo! Yo llegué a esa cita si ustedes vienen conmigo como una cita dobre. Me parece buena idea. Aún así, yo pensaba invitar a Nima a cenar. ¿En serio? No se preocupen, chavos. Pueden estar solitos, Lucky Josh. ¡Es una buena idea! ¡Es una pésima idea! ¿Por qué lo dices? Yo creo que es brillante. ¿Brillante? Jeffrey 21 años me apasionan las aves dibujar y ver anime. ¿En serio eso no soy yo? Además, esa foto no es mía. ¿Qué onda contigo, Jack? Oye, no me culpes por eso. Recuerda que soy cieguito. ¡Pues no quiero ninguna cita! Ya, no seas amargado. Vamos a ver a las candidatas. Uh, ¿qué tal ella? Se ve que tienes dos buenas y grandes razones. ¡Quedaste divina! Me veo exactamente igual. Te decido. Me veo igual, no mames. Bien, llegamos. Las mesas están reservadas. Yo y Ryusaki estaremos en una mesa justo detrás de ti. ¿Y qué tal va, Naruti? Todo tranquilo, no han pasado ni dos minutos. ¡Oh, es cierto! Sí, yo... Ryu, ¿estás bien? Sí, sí. Solo... Debo... ¡Ir al baño! ¡Ya vuelvo, ya vuelvo! Muy bien, Jeff. Llegamos, campeón. Ahora entra, búscala y ve por ella, Tigre. ¡Sí, yo puedo! ¡Venga! ¿Mierda? Jeff? ¿Tú eres... chica narutipati pasiva? ¿Algún día dejarás de ser tan idiota? El lunes sin falta, carnal. Espera. ¿Tú eres Jeffrey Matapaciones? Sí... Te lo juro que Jack eligió el nombre. ¿Jeffrey Matapaciones? ¿Narutipati pasiva? Ay, Diosito. Ya llegué. ¿De qué me perdí? ¿Quién eres tú? Tú debes ser Jeffrey. Hola, soy Ryusaki. ¿Es tu novio? ¿Y eso a ti qué te interesa? ¿Me permiten? Debo ir al baño de nuevo. ¡Ya basta! A ver... Yo... Tengo una cita con Jeffrey. No te voy a reclamar el porqué no eres el sujeto de la foto. Porque mi foto también está un poco photoshopeada. ¿Un poco? ¿Y los melones? Ok. Muy photoshopeada. Pero vine a tener una cita con Jeffrey. Y tú con Agute. Así que sí. Me haces el favor de sentarte para que Noom y Ryusaki también tengan su cita también. Así que... Shhh... Cállese. Ay... Bueno, pero no se enoje. Tienes razón. Aunque sé que será un fracaso. ¿Qué me ves? ¿Vas a preguntar algo o vas a quedarte callada? Mmm... ¿Pasa algo? ¡Ven, escóndete! ¿Quién son? Ah... Cobradores. Les debo la tanda. Mira, Jane. Acá hay una mesa libre. ¡Joder! Lo que me faltaba. Ah... Ryu, ¿no viste a dónde se fueron Jeff y Naruti? No lo sé. Yo solo admiro tu belleza. ¿Qué? Ah... ¡Qué bonita mesa! Es decir... ¡Mire esos detalles en el mantel! Cuéntame, Ryu. ¡Au! ¡Estúpida plana! ¿De qué te ríes? ¡Auch! ¡Ja, ja! ¡El karma está de mi lado! Nunca me había sentido Tanook en mi vida. No yo tan seme. ¡No me mires así! ¡Cocina! ¿Ah? ¿Qué... ¡Demonios! ¿Puedo explicarlo? ¿Ves? Esos podríamos ser nosotros, pero te freseas. ¡No! 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 ¡No!